Una vez más. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, yo me echo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. A veces me siento débil, yo ya no puedo escalar, y alzo mis manos al cielo, y Cristo fuerza me da. A veces me siento débil, yo ya no puedo escalar, yo alzo mis manos al cielo, y Cristo fuerza me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, yo tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Es que ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, yo tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Y vamos escalando perraño, y vamos llevando la cruz. Y vamos escalando perraño, y vamos llevando la cruz. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, yo tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Y es que ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, yo tengo a Cristo en mi vida, y por eso quiero escalar. Y vamos, 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 vamos. Ya viene la recompensa, pero no voy a llorar, vamos. ¡Aleluya! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Súbeme la trompeta! ¡Viva! Si tuvieras fe con un plano de mostaza, y eso lo dice el señor, si tuvieras fe con un plano de mostaza, y eso lo dice el señor, tú le dirías a la montaña, muévete, muévete, tú le dirías a la montaña, muévete, 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 muévete. Esta montaña se moverá, esta montaña se moverá, y tus problemas se acabarán, ella se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá. Se moverán, se moverán, moverán, se moverán, se moverán, se moverán, se moverán, si tuvieras fe con un grano de mostaza, eso lo dice el Señor, si tuvieras fe con un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Y tú le dirías a esa montaña, muévete, tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Esta montaña se moverá, y ella se moverá, y ella se moverá, y ella se moverá, y ella se moverá. ¡Vámonos! ¡Aleluya! ¡Vámonos! ¡Aleluya! Yo quiero que todos ustedes cantemos este coro hoy, miren lo coro que se inventaron hace tiempo, no era por nada, era que tenía una esencia de Dios, era que tenía una palabra de vida y de salud para ti. No se canta un coro por cantar, no se adora a Dios por adorar, se adora a Dios de corazón para sanar tu ánimo, tu vida, la salud de la verdad, alabia a Dios con alegría, no importa que el diablo se flote. ¡Aleluya! 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 Gracias por ver el video.